Y este programa se lo voy a dedicar a Hermi, me de beso y se viaja a París. Mirá todo lo que estoy haciendo. Hoy vamos a cumplir el sueño de París y estoy en el Instituto de Mirta Cao. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Me encanta estar acá porque de verdad estoy en el Instituto de esta maestra que tiene todo lo que ven, todas las herramientas y todos los tips. Y hoy vamos a hacer esta super mesa parisina. Sí, una mesa parisina. ¿Saben lo que tiene esto? Tiene esta magia de los colores pero con un brillo, una estética. Te digo que es muy de diseñador, de indumentaria. Esto me lo imagino en una vidriera, por ejemplo. Bueno, vamos a París. La verdad te felicito porque vamos a hacer unas cookies, ¿no? Vamos a hacer cookies, vamos a hacer mini tortas y les vamos algo como nuevo. Viste que siempre hay problemas con los souvenirs. Yo veo mucho acá, mucha sorpresa. Entonces vamos a ver una sorpresita. Hoy vamos con un tip de sorpresa pero lo vamos a dejar tindando. Lo vamos a ver para un ratito más tarde. Vamos a mostrar un poco lo que tenemos sobre la mesa. Ya vimos en el clip lo que es la mesa de París. Un sueño. Y ahora vamos a ver todo lo que tenemos acá. Lo podemos ir describiendo. Acá vemos con unos cortantes que vamos a hacer las galletas, ¿no? Sí, estos son los cortantes de Cairo. Ranurados. A todo le vamos a ir agregando. Van a ver textura, brillo. Como ven, acá es muy importante lo de la vajilla, la presentación. Acá tenemos un secreto también que van a ver más adelante, que son las chapitas. Acá hay una que hicimos, ¿no? Con los papeles de la línea de Herminia de Voto, de contracolado, que es una idea también que se puede ir agregando a las mesas. ¿Qué tenemos acá preparado que me encanta esto? Bueno, importantísimo y súper práctico. Es un kit que sacó de la línea de Cairo, donde podemos cocinar de varios moldes. Entran 16 mini case. O sea, de una van al horno. Claro, van al horno y se desmoldan con muchísima facilidad. Está muy bueno esto. Entonces, se cocinan todas juntas y después en forma, digamos, de lineal, las vamos a ir forrando con pasta o fondant en color blanco. ¿Cuánto tiempo en el horno? Yo acá las veo que están más vale doraditas. Es importantísima la pregunta que me haces. Te explico por qué. Si nosotros cocinamos demasiado las tortas en el horno, lo que pasa es que después resultan secas. Si vos notas esto, inclusive, mirá, vamos a hacer esto. Ay, no, pero esto me lo voy a tener que comer si lo abrís. ¿Eh? ¿Ves? Está súper, súper esponjoso. Esto porque tiene una cocción aproximadamente de no más de 20 minutos a un horno moderado. Lineal, ¿no? El horno que no varía la temperatura. Nunca. Siempre se precalienta el horno a la misma temperatura. ¿180 grados? 170 más o menos, sí. Bueno. Pero más o menos. Es esta la textura. Ah, yo necesito probarla porque si no... Sí, sí, probarla. A ver. Mmm. Mmm. Es una torta de dulce de leche granizada. Mmm. Increíble. Muy rica. Bueno. Listo. Entonces acá tenemos las mini cakes. Las mini cakes. Que vamos a decorar. Que las vamos a decorar. Y acá ya tenemos un pasito adelantado. Forrada. Que sería la mini cake forrada con fondant blanco. Mmm. Y acá también tenemos otro paso porque tenemos mucho, mucho para aprender hoy. Así que tenemos que adelantar pasos. Sí. Acá tengo una base que no es ni más ni menos que los cartoncitos que están forrados con la pasta. Que en este caso la texturamos con un poquito de lacer. Qué bueno quedó eso, ¿eh? Sí, queda muy, muy bonito esto. Vamos a pegar la mini cake. Lo que veo que a esta mesa lo que le dedicaste es la base de cada souvenir. Sí. Tiene como una historia. Tiene una historia. Y París es una historia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos un pico de Cooper que es el número 12. Es un pico redondito. ¿Eh? Con los que yo hice todos estos lunares. ¿Para qué? Para hacerlo en forma de serie que sea mucho más fácil. Acá yo ya los tengo preparados. Y estos lunares, en vez de hacerlos lisos, también para cambiar, siempre para darle más ideas a nuestras amigas, también están texturados con el mismo texturador que le hice la base a la cartita. Está lindo el blanco y negro. Sí, queda realmente muy, muy, muy bonito. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo ahora voy a tratar de levantar esto para poder trabajar un poco más alto. Voy a tomar acá. Siempre esos trigopores, está buenísimo. Sí, siempre a mano los trigopores. Todas las casas de repostería están estos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con la boquilla número 2 de Cooper y glacé color blanco, voy a ir colocando un poquito de glacé y vamos a ir pegando los lunarcitos que, por supuesto, tienen que ir colocados de una manera armoniosa. Y así hacemos todo el frente. Perfecto. Que nos queda terminada como esta. Me encanta. ¿Cuántos detalles? Entonces, ahora vamos al detalle de la chapita. ¿Qué pasa con las mini tortas? ¿Qué pasa con las cookies? Las cookies, por lo general, uno cuando las hace de regalo, la cookie se come. Mira lo que es esto. Pero, ¿qué pasa? La cookie se come y vos perdiste el recuerdo. Entonces, la idea de hoy es darles una parte comestible y la otra parte que queda. Que se pueda retirar. Claro, y la guardás. Entonces, ahora vamos a ir a la técnica de estas. Las chapitas que me encantan porque tienen una técnica que la chapita se interviene con papel, ¿no? Sí, sí, sí. Y se le da un brillo. Un brillo. La técnica de contracolado. Claro, estamos mezclando un poco de técnicas. Sí. Es decir, está bueno, pero ¿por qué? Porque nosotros siempre hacemos decoración de tortas. Claro. Todo se come y nada te queda de recuerdo. En cambio, de esta manera, bueno, por lo menos le podés poner un imán. Un souvenir, las chapitas me encantan. Claro, un clip y luces de prendedor. Y acá que tenemos el papel de Herminia también para la chapita. Entonces, lo que utilizamos es de la línea de Herminia, los papeles, que acá tenemos justamente la línea París. Ahora están saliendo unos papeles nuevos también que están buenísimos. Ahora después los vamos a ir implementando. Entonces, ¿qué hice? Corté en forma circular del papel y lo incrusté con un poco de pegamento dentro de la chapita. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre esta chapita y esta? Ven que esta está oscura y esta está con brillo. Lo único que agrego, una vez que se secó el pegamento inferior, le voy a colocar un tridimensional. Ah, para que le dé ese efecto como vidrio o azulejo. Exactamente. O azulejo, puede ser vidrio líquido. Me encanta. Pueden utilizar cualquier tipo de cosas. Me encantó. Estas bandejitas también tranquilamente las podemos dar como souvenir. Y también tiene la parte comestible y la parte del recuerdo. Simplemente les voy a enseñar. Es muy, muy, muy fácil de hacer. Acá tenemos un cortante de Cairo. Yo acá elegí un platito que exactamente me tiene que cubrir aproximadamente. El plato donde va a ir la cookie. Claro, donde va a ir la cookie. Y de esta manera vamos a hacer lo siguiente. Con un poquito de pastillaje. Esto ya no lo hacemos con pasta para forrar. Lo hacemos con pastillaje. Vamos a estirar, así les muestro. Y cómo vamos a dejar secar. Con un poquitito de fécula vamos a estirar. Y voy a dejar secar directamente en el platito. Y acá lo que hice, para que parezca realmente una bandejita, corté del mismo pastillaje una circunferencia que la pegué con glacé. Cosa que siempre despegue del piso. Lo que yo siempre le doy como consejo, no es el mismo efecto presentarlo en plano que presentarlo siempre fuera de la mesa. Sí, sí, sí. Tiene otra vida. Que tiene otra vida. O de lo contrario, utilizar diferentes tipos de atriles donde poder presentar las cosas para que se luzcan más. Agradecemos a Cooper Repostería, una empresa dedicada a satisfacerle al profesional repostero y pastelero. Con una amplia gama de productos para gastronomía y repostería. Boquillas, mangas y cuplas. Estecas, eyectores, rodillos, bolillos, marcadores de hojas placas para chocolate, posa torta, aros cortantes, espátulas de acero y mucho más. Todo lo que necesitas para decorar tus tortas. Entrá a cooperepostería.com.ar o a Facebook. Cooper Repostería. Agradecemos a Cortantes Cairo, artículos para la decoración en repostería, porcelana en frío y pastas para la gastronomía. Cortantes en acero inoxidable, placas estampadoras. Cortantes Cairo continúa creando y con nuevas ideas para dar rienda suelta a la imaginación. Entrá a cortantescairo.com o Facebook. Cortantes Cairo.